Y para mí es tanto recuerdo bonito, desde las giras a la reserva, poder caminar en los senderos, aprender sobre las plantas, los animales, sobre los ecosistemas en general. Para mí esos recuerdos son súper valiosos, incluso para aplicarlos con mis hijos, que también es muy importante que ellos aprendan ese amor y ese respeto a los recursos naturales. Y me acuerdo que Mercedes nos explicaba sobre las epífitas, ¿verdad?, por qué eran tan importantes en el ecosistema, qué función tenían, e incluso nos acercaba hasta estas plantas, ¿verdad?, para enseñarnos dónde habían aguas, los animales que llegaban hasta esas plantas. Pero eso me ha permitido tener un compromiso real, porque nos permite disfrutar de esos recursos, pero con un sano equilibrio, respeto hacia la naturaleza que nos brinda ese recurso indispensable para la vida. Para nosotros en general, y cuando digo nosotros me refiero a la comunidad, es súper importante tener este programa, para los niños especialmente, porque si caló en mí y todavía tantos años después yo lo puedo sentir, esperaría que otros niños puedan vivir esas experiencias tan bonitas, lo necesitamos para las comisiones de educación ambiental que tenemos a nivel comunal. Y de verdad, acérquese, únase, colabore con este programa que de verdad es muy importante y siéntase orgulloso de que usted también puede ser parte. Gracias.